Sí, ¿qué va a pasar ahorita, Huguito? Este rato estamos saliendo a Suiza, pero metamos un viaje a Hannover a ver unas camisetas. Lo que pasó fue que de 950 kilómetros aumentó a mil kilómetros del viaje. Llegaríamos a las 2 de la tarde, así que los guerreros del asfalto tienen que seguir sin parar y viajando por el mundo. No hemos dormido, cerramos un festival hoy día, pero toca partir. Siga recto. Y sigue recto.